última hora sobre la central del real madrid 23 24 arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv en el cual vamos a hablar del tema de la cuarta central del real madrid de cara a la próxima temporada vamos a dar opinión e información si vamos a dar información ya sabéis que en este canal hemos estado varios meses sin dar información al respecto del real madrid sin dar información haciendo caso en este caso a personas que no valoran y respetan este canal y creo que con el paso del tiempo uno se tiene que dar cuenta de que realmente ese tipo de gente que no le gusta este canal y es respetable y consideran que soy un vendehumos y tal perfecto que opinen lo que les dé la gana ahí está el histórico con aciertos y fallos como todo el mundo pero entiendo que esas personas no quieren nada bueno de este canal ni de mí lo que quieren es que vayan me vaya muy mal en la vida entonces entiendo que es un contenido que os interesaba y que iremos recuperando poco a poco de manera seria tal y como hemos hecho con anterioridad donde vamos a intentar mantener buena info como siempre de manera que a vosotros también sea una información que podáis llevar a nivel interno donde tampoco se os genere una ansiedad por ello y de alguna manera información de valor añadido siempre vale vamos a intentar no siempre estar en eso del 100% porque como ha pasado cualquiera de los que mostren información nos carece quiero a mí hay cosas que a veces se nos escapan de las manos de acuerdo se nos escapan entonces como siempre trabajaremos con profesionales con profesionalidad este tipo de cuestiones no me enrollo más perdonad pero creo que tenía que hacer esta introducción porque es verdad que es un tipo de contenido que hemos evitado todo todo este tiempo y que de manera injusta creo que no ha actuado bien no se ha actuado bien en el sentido de que esta gente pues al final querían que yo no hiciera vídeos de este tipo les he hecho caso y cuando otras personas si valoráis este tipo de vídeo no os lo he traído os pido disculpas tema central tema central ahora mismo la situación a falta de cinco días para el cierre de mercado es la siguiente voy a tratar varios temas vale porque además si os quedáis hasta el final tenéis una info extra de acuerdo así que más que nunca es importante que apoyéis este vídeo con respecto con respecto al tema de empome y el acrar jugadoras que han sonado fortísimo y que en madrid las tienen agenda desde hace muchísimo tiempo muchísimo y que han sido valoradas evidentemente la situación es la crear y empome 2024 eso es lo que me llega informativamente son dos jugadoras que han estado en valor de valorar de cara a fichar pero se van a trabajar de cara a 2024 eso es lo que os puedo decir yo yo no sé si yo tengo la mejor información la peor esto es lo que tengo con respecto al acrar y empome de acuerdo bien más cosas la idea efectivamente la idea es que venga una central una cuarta central esa es la idea una cuarta central que como siempre os he dicho tenga valor titular real madrid eso anteriormente siempre os lo he dicho con maelis con maele siempre os lo he comentado siempre siempre y el nombre propio ahora mismo que maneja el real madrid dentro de la secretaría a cinco días para que cierre el mercado es ricky sebeque central danesa internacional de 27 años que el año pasado jugó en la premier concretamente en el everton futbolista internacional mundialista es la central que quiere el real madrid de acuerdo la situación es esta ahora mismo a mí lo que me aseguran son dos cosas es que la jugadora quiere jugar en el real madrid la futbolista ha hecho lo que tenía que hacer para jugar en el real madrid de acuerdo una jugadora que ya sabéis se despidió del everton y ha hecho lo que tiene que hacer para jugar en el real madrid repito rique sebeque un 80 aproximadamente de altura 27 años ex jugadora del everton la cuestión es que el real madrid valorando esta posibilidad y estando encima de la mesa ahora mismo no se puede descartar que la cuarta central sea ninguna ninguna y que sofies baba haga de cuarta central lo de sofies baba que en este canal en modo opinión nos hemos dicho que podría ser una futura central dentro del equipo que tiene condiciones para ello el real madrid tiene digamos la actitud de la jugadora y todo para que ésta sea fichada pero el club no ha dado ese paso firme para fichar no tiene claro 100% que vaya a moverse la jugadora sí que quiere ir al real madrid y ha hecho lo pertinente para esta próxima temporada jugar en el real madrid repito repito esto es lo que tenemos ahora mismo recordad que el madrid este año ha tenido un montón de ofrecimientos lo del agrar y empome ya sabéis que son jugadoras que en este canal os hemos dado información concreta al respecto de que desde hace más de un año son jugadoras seguidas por el real madrid desde hace mucho tiempo y son dos jugadoras que gustan yo no sé si la lesión de ocho semanas de la clara ha podido generar algo ahí puede ser no lo descarto pero lo que sí que os digo es que ahora mismo la jugadora que está con opción de ser la cuarta central es rique sebeque internacional danesa de 27 años cinco días para que cierre el mercado cinco días para saber si el madrid fichará una central con respecto a otros temas centrocampista delantera no tengo constancia vale yo he preguntado por el tema de la central y esto es lo que tengo rique sebeque y la jugadora tiene toda la carencia y las ganas de ir al real madrid y mañana mismo se podría cerrar quiero decir mañana mismo es una manera de hablar que sería algo trámite en modo trámite sencillo de acuerdo es decir es una jugadora que ya tiene la facilidad y se ha despedido de su club insisto se ha despedido ya de leberto entonces sería cuestión de maniobrar en estas próximas horas y días el tema es que el madrid no tiene claro si se va a mover o no no lo tiene claro ahora mismo día 1 de septiembre cuando estoy grabando este vídeo a las 4 y 52 de la tarde y la pildorita que no se me olvida de acuerdo píldora para todos los que os habéis quedado hasta el final del vídeo que sé que ha sido largo por todo el tema de que ahora a partir de ahora vamos a hacer vídeos valorando a la gente que sí apoya este canal y que nos ha apoyado desde el principio os tengo que hablar de que kent y robles en 2024 pondrá rumbo a la liga mexicana rumbo a la liga mexicana y el real madrid de cara a 2024 está buscando una lateral para sustituir a kent y ya está buscando el real madrid de cara a 2024 el lateral derecho para el real madrid femenino en fin bastantes cositas siempre en este sentido hay que mantener una cautela la central está ahí el nombre propio ricky se ve que el madrid no ha dado ese impulso para llevársela tiene la situación perfecta para cerrarla no habría complicación la jugadora ya ha hecho lo que tenía que hacer pero vamos a ver si el madrid la cierra o no de acuerdo y con respecto a empome lacrar 2024 esto es lo que tengo al igual que hay cosas que se han dado y otras que nos han dado en este canal siempre vamos a ir de frente de frente con absolutamente todo igual que ha habido muchas cosas que hemos acertado otras no pero en este canal para aquellos que no se enteran hemos acertado muchas cosas hemos dado la primicia y la exclusiva doyán hemos acertado el fichaje de tornoza en su momento hemos acertado el fichaje de sandy toleti en su momento por cierto de toleti no tenemos novedad al respecto con esther también dimos la información clara al respecto y también con el tema del chelsea al respecto muchas cosas en este canal se han acertado muchas cosas entonces por supuesto haili raso a nivel informativo aquí se ha dado todo de manera absolutamente pulcra con respecto a haili raso y otras cuestiones que no hemos dado como digo porque en un momento determinado es verdad que me afectaron las críticas voy a poner la espalda ancha si vais a criticarme hacerlo estáis en vuestro legítimo derecho ahora bien aquí nadie se inventa nada no soy un vendehumos trabajamos de manera seria hemos fallado y acertado de acuerdo como absolutamente todo el mundo por cierto y algo importante aquí nunca dimos 100% cerrado el fichaje de harder y de ericsson dijimos siempre y cuando se mantuvieran en un protocolo económico presupuestario del real madrid por debajo de 400 y no fue así y los problemas los puso particularmente una de las dos una de las dos que creo que ya se sabe cuál es pero bueno en fin me gustaría vuestro comentario al respecto que os parece nombre propio se dará no se dará en fin veremos qué es lo que pasa nos vemos en el próximo vídeo del real madrid femenino que ya sabéis que está en plena gira mexicana y ojalá en el segundo partido sigamos teniendo esas buenas sensaciones que transmite el equipo tema toleti no tengo absolutamente nada si tengo algo en las próximas horas y días quizás salga nuevo vídeo sobre todo si lo apoyáis lo comentáis chao chao chau 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 chau